Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre calme Al contarle mis plegarias Tarde en llegar y al final Y al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre calme Se bucear en silencio Ta ven llegar y al final Y al final hay recompensa Tarda en llegar, y al final, y al final, hay recompensa En la zona de promesa En la zona de promesas 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 En la zona de promesas